Abra las piernas a la distancia de los hombros. Mueva un pie hacia delante a la vez que desplaza el peso del cuerpo sobre el mismo. Baje con la pelvis hacia delante hasta que la pierna forme un ángulo recto. La rodilla de la pierna de detrás no debe tocar en ningún momento el suelo. Vuelva a la posición inicial haciendo fuerza con la pierna que tiene delante y contrayendo los glúteos.